Por primera vez en 7 años de historia, Chimón Monius, integrante de la AICS Aipayo Ibi, reveló los entesijos de los ensayos del Tedeum a la Chilena, cuya autoría en la letra corresponde al padre de Schoenstatt, Joaquín Allende Luco, y la musical profesor de la Universidad de Chile, Fernando Carrasco Pantoja. Gracias por ver el video.